Bueno, buenas tardes. Álvaro, si puedo quitar la música que está por ahí. Perdón, pero es que es muy difícil pasar. Agradeceros a todos y a todos que hayáis venido esta tarde. Tiene bien, pues, paciencia y mucho orgánimo. Pero es lo que hay. Estamos viendo a ver si el habitamiento no se ve el deportivo de al lado, pero la gestión va lenta. Hoy tenemos a Antonio Maestre con nosotros para elaborar que es como a la continuación un trabajo de memoria, de visibilización de lo que alguien ha querido contar que llevamos ya desde que empezamos haciendo. Además, Antonio llega justo cuando hemos terminado Contrapunto 2020, que ha sido un evento sobre cómo construir el relato de las vencidas, en el que hemos tenido gente de España, de Colombia. Ha sido súper interesante. Están todos los vídeos en red, los podéis ver. Que hay también mucho material, precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y creemos que el trabajo de Antonio ha conseguido visibilizar algo que estaba ahí, algo que ha estado también en estudios muy sesudos y en cosas más complejas. Lo ha hecho accesible y parte de la comunicación es poder sacar a luz de una manera relativamente accesible estas historias que alguien y muchos, muchas personas se han querido ocultar a lo largo del tiempo. Hemos invitado a Laro, el director del diario.es, para presentar y para gestionar un poco la presencia de Antonio. Así que nada, os dejamos con ellos y mil gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paco. Antes de nada, antes de ceder la palabra a Antonio, que es a quien venís a escuchar para hablar de franquismo S.A., yo sí que quería daros las gracias por acompañarnos en una tarde de sábado. La verdad es que la verdad es que es una gozada, cada vez es más habitual, también hay que decirlo, lo cual es una alegría para todos los que estamos encantados de participar siempre en todo lo que organizan. Bueno, y quería dar las gracias precisamente a ellos, a la gente del colectivo de la vorágine, por su resistencia diaria, por su trabajo diario para hacer comunidad y también por trabajar en que todos vivamos en una mejor Santander, en una mejor Cantabria, en una sociedad más agradable y más concienciada. Como decía, venís a escuchar a Antonio, le vamos a ceder la palabra enseguida, luego tendréis turno para preguntar todo lo que queráis y para hablar con él si así lo deseáis. Antes yo sí que quería presentarle, al menos hacer un repaso a su trayectoria profesional, al trabajo que ha hecho hasta llegar aquí, hasta publicar franquismo S.A. Antonio es documentalista, es máster en periodismo y seguro que le leéis muchos de vosotros en sus columnas semanales, en eldiario.es, en lasexta.com, que coordina también una sección, un suplemento que se llama Apuntes de clase en la marea, donde escribe ya hace bastante tiempo y además es analista político en programas informativos de La Sexta, de Telecinco, de Telemadrid, de Radio Euskadi y ahora tiene este libro en el mercado que luego nos contará un poco cómo ha sido el proceso de elaboración y cómo está siendo la acogida, aunque hoy es un ejemplo. Pero sí que, haciendo un poco repaso esta mañana del libro que había leído al inicio, cuando se publicó, la verdad es que me quedaba sorprendido de ese árbol genealógico casi que ha hecho de las grandes familias, de las salas familiares, de las élites económicas de nuestro país, desde hace décadas un poco la historia nada honrosa en muchos casos de las empresas del IBEX que crecieron a la sombra de una dictadura, que crecieron además aprovechándose de los privilegios que les daba precisamente un golpe de Estado y una guerra civil y el estar del lado de los vencedores. Entonces, bueno, Antonio, han venido a escucharte a ti, yo creo que lo mejor es que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso de elaboración del libro y que nos cuentes también cómo está siendo inicialmente este recibimiento. Hola a todos, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias a la vorágine, que estos lugares para mí son especiales, no solo por una cuestión personal y individual, que son lugares en los que siempre visito y busco, porque son como una casa en cualquier lugar que te vas, fuera de cualquier ciudad. Y gracias a todos vosotros por haber venido, porque todavía no me acostumbro a que tanta gente tenga o quiera escucharme, es algo que todavía no me acostumbro y que me cuesta asimilar. En cualquier caso, muchísimas gracias. Este libro para mí también es como, bueno, es especial porque es mi primer libro. Siempre me habían dicho que porque había escrito un libro antes y es porque quería que mi primer libro fuese tal y como es este. No creo que sea ni el mejor, pero tal y como es este. No quería otra cosa. De hecho, en el proceso de escritura, es un libro que, a ver, me cuesta a veces estructurar lo que has impuesto para mí, el proceso de escritura. Pero cuando yo empecé a escribirlo hubo mucha gente que se puso editoriales que pusieron en contacto conmigo porque sabían que yo estaba escribiendo un libro, porque este libro era una parte de una especie de premio para el crowdfunding de la gente de La Marea, que había puesto dinero en La Marea para que saliese adelante del proyecto y gente que había puesto dinero tenía como premio este libro. Entonces yo estaba como comprometido a escribirlo. Todo el mundo sabía que estaba escribiendo el libro, para mí era una presión añadida, pero también lo conocía en editoriales. Cuando ellos sabían que yo estaba escribiendo el libro hubo gente que se acercó a editoriales importantes que se acercaron a mí para pedirme estar interesados en publicar el libro. Sobre todo porque quizá entendían que a lo mejor el hecho de salir en televisión te daba una relevancia pública, que es cierto y que te ayuda a tener más difusión. Cuando les presenté el libro hubo una editorial muy grande y les dije que a ellos no les interesaba el libro, que estaba seguro que no les interesaba el libro. Ellos que sí que me interesan, que estamos interesados en que tú escribas con nosotros. Le dije, ¿de verdad que nos interesa? Pues sí que sí, que sí. Y bueno, le mandé el borrador y a las tres días me dicen, es que no lo veo muy muy claro. Y les dije yo, sí, ya lo dije. Digo, sí, vosotros, digo, el Consejo de Administración vuestra igual aparece en el libro los nombres. Alguno aparece, por cierto. Pero eso marca un poco lo que implicaba el libro, ¿no? Cuando yo escribí el libro había gente que me... Gente, al principio del libro hablo de que es un libro posibilista. Es un libro que no pretende inmolar al autor, que soy yo. Es decir, yo sé qué podía decir y qué no podía decir para acabar sepultado y no volver a trabajar en los medios de comunicación. Pero aún así el libro yo creo que va mucho más allá de lo que hasta ahora se había conseguido escribir sobre la responsabilidad empresarial y de las grandes familias de este país en el expolio del franquismo y en la responsabilidad que muchas grandes familias y muchas empresas que hoy en día tienen mucho poder mandaron durante el franquismo. Yo tenía varias obsesiones. Una de ellas es que el libro fuese un libro que hablara del presente, no un libro de historia. No soy historiador, soy periodista, entonces no tengo que hacer un libro de historia. Tengo que intentar usar el trabajo profundo de los historiadores para intentar hacerlo llegar a la mayor gente posible. Entonces, para mí era importante que el libro fuese un libro didáctico, un libro pedagógico, un libro que se pudiera leer bien, que cualquier persona pudiera leer independientemente de cuál fuera el acercamiento previo que había tenido a la memoria, a la historia. Y yo creo que eso es una de las cosas que sí están en el libro. Es decir, cualquier persona que se acerque al libro sin haber tenido conocimiento previo de historia podrá enterarse de lo que se cuenta, de lo que se narra y cuál es la intencionalidad del libro. El proceso de escritura a mí me llevó mucho tiempo, pero de una manera, diríamos, inconstante, por mi trabajo, es decir, mi trabajo tenía que seguir trabajando. Y a mí el trabajo intelectual me genera mucho desgaste, porque no estoy acostumbrado a pasar de la actualidad a la reflexión como más pausada. Entonces, tener que estar todo el día vinculado a la actualidad para escribir artículos, para trabajar en televisión, me genera muchos problemas para luego parar y ponerme otra vez al trabajo de investigación reflexivo, trabajo de... Para mí es muy complicado, no hay gente que tiene capacidad para hacerlo y yo no. Yo necesito como una especie de curación o desintoxicación de la actualidad para poder meterme en este tipo de cuestiones y eso a veces no te lo permitía. Estuve trabajando en el libro durante unos 5 años, más o menos, toda la labor de documentación. Es muy complicado en España trabajar en la investigación en temas de memoria, porque los archivos no están abiertos por una ley de secretos oficiales de 1968, que prácticamente no te permite buscar mucha información. Además, la mayoría no está digitalizado, es muy farrago, se trabaja en los archivos españoles. Y además, el proceso de investigación era sobre una... En un principio era algo muy ambicioso. Es decir, yo tenía... Lo que me había planteado al principio era investigar a todas las empresas del IBEX 35, a las grandes empresas, y empecé a investigar de manera profunda. Luego me di cuenta de que eso era un trabajo que me iba a llevar no 5, sino 25 años y no tenía tiempo. Y además no tenía tiempo y el editorial me dijo que tenía que entregarlo el 31 de agosto, por lo tanto, tampoco me daba el tiempo. Por lo tanto, el libro costó estructurarlo hasta que conseguí encontrar cuál era la manera de contarlo. Pero una vez que ya he hablado del proceso de construcción del libro, es qué es lo que pretendía encontrar o qué pretendía narrar en el libro. En el libro se cruzan varias obsesiones mías que si alguien conoce mi trabajo previo, las podrá encontrar de manera fácil porque en el libro está todo lo que soy yo. El libro es un libro con una profunda labor de investigación, de documentación, obviamente mi formación como documentalista en algún lado tiene que estar y ahí en ese libro está. Y además hay varias obsesiones que se trazan en el libro. Bueno, la primera es demostrar que el hoy, el conocimiento de la cultura política que hoy en día tenemos, de la sociedad, de la cultura, de la conformación de los partidos políticos, todo está en este libro y nació el 18 de julio de 1936. Es decir, lo que somos ahora no se explica sin encontrar aquel día, aquel proceso fundacional de una nueva España. Yo estuve obsesionado por trazar ese hilo negro, es decir, vincular quiénes eran las empresas y las agafamiliares que financiaron el vuelo del Estado de 1936, que durante 40 años conformaron el capitalismo español, pero que no desaparecieron en el año 1975, sino que siguieron operando con total normalidad y son las mismas familias, las mismas empresas, la misma oligarquía que nació ese 18 de julio de 1936. Por eso yo quería vincular ese día con el presente, con los nombres del presente, con quienes han tenido o que tienen esa responsabilidad en la actualidad. Cuando hablo de Iberdrola, o de OHL, o de ACS, o de ACCIONA, empresas que cotizan hoy en día en el IBEX 35, obviamente esas empresas no tenían ninguna responsabilidad durante el franquismo, porque el IBEX 35 se creó en los años 90, en el año 96. El problema es que lo que yo pretendía era trazar una genealogía de estas empresas, es decir, que la conformación del capitalismo español creó el IBEX 35, que el golpe de Estado de 1936 creó la estructura empresarial y de poder que tenemos hoy en día, y que durante la transición no hubo ningún tipo de cambio ni de reversión de ese poder. Por eso para mí era importante no sólo establecer quiénes son los que ostentan el poder y por qué, y quiénes sostentan esas herencias y por qué y cómo se conformaron, sino de dónde proceden. Yo sabía que eso podía generar problemas, porque obviamente cuando la gente habla de Juan Mar, de José María de Berlurquijo, son personas que han muerto, que no tienen ninguna responsabilidad, pero sí hay unos herederos actuales, hay un poder actual, que son los que se han beneficiado de aquella manera de proceder. Cuando yo escribí el libro, porque una de mis obsesiones durante muchísimo tiempo es la historia del siglo XX, yo he leído, estudié algunos años de historia en la universidad, antes de ponerme a trabajar, después de acabar mi primera carrera para poder vivir, tengo que trabajar a camarero, tuve una carrera de historia, pero siempre me interesaba la historia, ¿no? Entonces, sobre todo la conformación de los fascismos, años 30, el nazismo y el franquismo en general. Cuando yo leía sobre el nazismo me daba cuenta de que había mucha literatura, de manera pedagógica, didáctica, al alcance de todo el mundo, sobre la responsabilidad patrimonial de las empresas del nazismo que se lucraron durante el régimen nazi, y aquello cómo fue revertido, es decir, no sólo se puso el nombre sobre los responsables, sobre las actuales empresas que ostentaban todo lo fraguado durante el régimen nazi, sino que se revirtió. Pero aquí había, en España había una especie de oscuridad sobre esa responsabilidad patrimonial de las empresas, no sólo de aquellas que ya desaparecieron y que en su momento dieron el golpe, sino dónde derivaron y cómo derivaron, cómo se vincularon hasta el presente. Y en este libro eso es lo que he intentado, he intentado hacer. Por eso, cuando hablo de las empresas de la burguesía catalana que se lucraron con el nazismo, como empresas como Unicolor o como Ercro, la Sociedad Anónima Química Ercro, ¿quiénes son en la actualidad los responsables o los dueños los que tienen ese poder económico y los que gracias a que la IG Farben tenía una fábrica en Auschwitz, donde murieron más de 12.000 personas extrayendo una para el Imperio Químico Español, cómo esas empresas en España tenían unos dueños a los que se beneficiaron con el trabajo esclavo del nazismo y que hoy en día vive gracias a cómo fraguaron ese capital sin que hayan pedido ningún tipo de disculpas y que hayan hecho ningún tipo de reparación, ya no sólo económica sino moral, ni siquiera que se les haya pedido cuentas de manera simbólica o por lo menos que se les haya puesto el foco para decirles lo que tenéis, lo tenéis, porque tenéis una fábrica en la que mataban a presos políticos, a guríos, a gitanos, a homosexuales, para extraeros el carbón de manera barata. Y por eso yo vinculaba a esas personas, es decir, la familia Mila, la familia Monseni, la familia Trias, pero la vinculaba presente, es decir, decía que hoy Lorenzo Mila y Mercedes Mila, periodistas ya conocidos, son familiares de aquellos que se lucraron con la extracción de una de campos de concentración. ¿Por qué para mí es importante vincularla presente? Primero para conocer cuál es la estructura, para conocer cuál es el pasado de todo este poder económico, sino también para intentar poner el foco sobre las personas que hoy en día tienen la capacidad para poder pedir perdón por lo que hicieron sus familiares. En España esto no ocurre ni va a ocurrir de manera presente, es decir, cuando en Alemania, por ejemplo, se hablaba de la responsabilidad de la familia Juan de la BMW, precisamente porque tenía una fábrica, en un campo de concentración tenía una fábrica, en el campo de concentración de Kuhnhof tenía una fábrica por la que se lucraban obviamente, la familia actual de los Juan, de manera pública, salía avergonzándose de lo que había hecho su abuelo, diciendo que iba a revertir en la medida de lo posible el daño causado y pidiendo perdón por lo que habían hecho. ¿Por qué hay esa diferencia? Yo creo que esa diferencia viene por una concienciación colectiva que sí se ha dado en Alemania en la actualidad, que falta en España. En España nadie tiene por qué avergonzarse de lo que han hecho sus padres, de hecho se sienten orgullosos de lo que han hecho sus padres, se sienten completamente orgullosos, se muestran con bastante orgullo de lo que han hecho, los muestran el fruto de aquel expolio, de aquella represión. Y en Alemania sí ha habido una sanción social sobre esos comportamientos. En la actualidad, luego hablaremos de por qué no hay que mitificar ese proceso, de eso también hablo en el libro, pero en la actualidad sí hay una sanción social. Para ello, como un ejemplo, que no cuento en el libro, pero me sirve para ejemplificar esa conciencia colectiva que sí existe sobre el daño causado en Alemania y que no existe en España. Philip Sands, que es un abogado de derechos humanos de la Corte Supremial Internacional de la Haya, escribió un libro que se llama Calle Este Oeste. En ese libro, él intenta poner ante a dos hijos de jerarcas nazis, les intenta poner ante la culpa o ante la responsabilidad por lo que habían hecho sus padres. Philip Sands, el autor del libro, había perdido a muchos de sus familiares el LIV en Ucrania durante el nazismo o en el holocausto. Eligió a dos hijos de jerarcas, a Niklas Frank, que era hijo de Hans Frank, el gobernador nazi en Polonia, y a Otto von Bachter, que era el hijo de Horst von Bachter, que era el gobernador nazi en la zona de Galicia, entre Ucrania y Polonia. Cuando Niklas Frank, que es el hijo de Hans Frank, sentía una culpa absoluta, una responsabilidad por lo que había hecho su padre cuando él tenía tres años, él tenía tres años cuando ocurrieron los hechos. Y sentía de verdad odio hacia su padre, odio hacia lo que había hecho. De hecho, llevaba una foto de su padre ejecutado en la cartera todos los días para ser consciente de quién era, de dónde venía y cuál era la responsabilidad que tenía y cuál era el legado que tenía que dejar él, por lo menos para revertir el daño que usaba por su padre. En el caso de Horst von Bachter, excusaba absolutamente o justificaba, por lo menos decía, que su padre no había tenido culpa, que luego que le había mandado, que no había ningún documento en el que se tuviera la firma de su padre, que en ningún caso le tenía responsabilidad, siempre intentaba justificarlo. En los dos casos venía dado porque en Alemania hay de adoptar sanción, esa conciencia colectiva que obliga a un proceso de deconstrucción individual en los hijos de los jerarcas y acaba con esa conciencia individual sobre la culpa de algo que ellos no tienen responsabilidad, que es lo que tienen sus familiares. Cuando Philipson llevó a Horst von Bachter, al hijo que acusaba o justificaba, o por lo menos no quería ver la culpabilidad de su padre, llevó un día a Ucrania una especie de inmemorabilia en la que los nazis ucranianos rememoraban a las tropas que habían luchado junto a los nazis en Ucrania y le presentó, le dijo, este es Horst von Bachter, es el hijo de Otto von Bachter, el hijo del que era el gobernador nazi en aquella época, claro, en aquel lugar, en ese entorno lleno de nazis, el nazi importante era un héroe, no era alguien al que había que manchar su nombre, ¿no? Entonces, en cuanto la gente le veía, pues le daba la enhorabuena, le decía que su padre era un gran hombre. Entonces, en ese contexto, el hijo, que empezaba a decir que su padre no había tenido culpa por el genocidio, empezó a mostrar lo que de verdad sentía, a sentirse orgulloso de su padre. Lo justificaba, se sentía orgulloso y acabó montado en un coche de las SS con una gorra de plato de un SS. Cuando el contexto era favorable, cuando no había esa sanción social sobre el comportamiento de su padre, él se mostraba orgulloso de lo que había hecho. Cuando sí había esa sanción social, lo ocultaba, o por lo menos no se podía mostrar orgulloso, lo justificaba, incluso intentaba decir que no tenía responsabilidad que habían sido otros. No se atrevía a mostrar lo que de verdad sentía. Por eso es importante la conciencia colectiva y por eso es importante la sanción social y el contexto político que hay en un país, para poder cambiar las cosas. Por eso es importante intentar ganar parcelas en lo que tiene que ver con la memoria histórica para intentar recuperar o intentar cambiar la sociedad, la conciencia colectiva, para que los hijos de estos españoles que se lucraron con trabajo esclavo, con represión directa, casos de represión directa que cuento en el libro, con corrupción endémica durante el franquismo, con multitud de situaciones que lo que provocaban precisamente es que lo que tienen ahora lo tienen porque su familia participó de un régimen genocida como el franquista. Otra de las cuestiones que en el libro se trazan precisamente es cómo todos los hijos de estos jerarcas son, hay dos motivos fundamentales que se pueden encontrar, es que apelan siempre a la cultura del esfuerzo y a la meritocracia, que yo es algo que intento desmontar en el libro, o por lo menos a veces con un poquito de sarcasmo e ironía, pero estos hijos son los que hablan siempre de la cultura del esfuerzo, del mérito, de que ellos todo lo que tienen es porque se lo merecen. De hecho cuento una anécdota que es una hija de uno de estos tipos que habla de una entrevista en Telva o en Vanity Fair, en unas revistas de este tipo, ella cuenta que ella tiene una tienda de pastelería creativa y que lleva cuatro años con ella abierta, pero que no le ha dado todavía ningún beneficio, pero que sigue abierta porque le pone muchas horas y mucho esfuerzo. Pero lo dice en serio, no es consciente de que alguien puede tener cuatro años una tienda abierta sin dar beneficio porque tiene mucho dinero de traje y de respalde, no es consciente de eso, ella de verdad lo cree, cree que su tienda sigue abierta porque le mete muchas horas y le mete mucho esfuerzo, no porque no necesita el dinero que le dé esa tienda para vivir. No conciben que una persona de trabajo de clase obrera no puede tener cuatro años abierta una tienda sin que le dé beneficio, porque se muere de hambre. No lo conciben, pero de verdad son la gente que habla de la cultura del esfuerzo y del mérito. Cuando una persona de clase trabajadora tiene abierto un negocio en los tres meses, no le da rendimiento, tiene que cerrar esa otra cosa, porque tiene que comer. Y estas personas, claro, obviamente, hay algunos que son buenos haciendo sus cosas, hay algunas hijas de unos de estos jerarcas, por ejemplo, los de Julio Muñoz Ramonet, que era uno que se hizo rico con el Estraperlo, con la evolución del Estraperlo, se dedicó a la fotografía, estuvo como 20 años haciendo fotografías sin ganar un euro. Luego, al final, fue buena haciendo fotografías, el primer nacional de fotografía y todo. Hombre, si te tiras 20 años haciendo fotos, pues hombre, los videos que mejores, se entiende que tienes que mejorar, ¿no? Si no necesitas ganar dinero haciendo fotos, pues puedes tirarte el tiempo que haga falta y al final lo haces bien. Eso es una cosa muy habitual en todos estos hijos de esta gente, pues se dedican a la filantropía, a pintar, pintan mucho. Pues tienes estas de la burguesía, que se dedican a este artisteo, porque muchas veces no es bueno, pero claro, tienes tanto dinero, puto, una pelota de la gana. En el libro, precisamente, se intenta trazar esto, ¿no? Cómo esta gente, que son los que intentan inculcar en la clase trabajadora la cultura del esfuerzo, vienen de una sociedad que les ha dado absolutamente todo con unas tasas de acceso o unas barreras de acceso a los puestos que tenían capacidad de decisión, pues que tenían que ver con si has facilitado el golpe de Estado, puedes trabajar en determinadas situaciones o si has ido al fin al bando fascista y si no, pues no tienes manera de trabajar. Cuento en el libro una anécdota que marca un poco sobre cómo funciona la manera de pensar que tienen estos hijos de esta gente. Y es el caso de María Marsanas y Isabel Marsanas. Yo estaba un día en televisión, me habían llamado para hablar del patrimonio de los Franco, ¿no? Entonces, conté la historia de cómo habían conseguido tener el edificio de Hermanos Becker en Madrid, un edificio que es patrimonio de los Franco. Y dije que había, precisamente, había sido dado por Elena, esto de Cagabaldá, que era la mujer de Enrique Marsanas, coma, de Viajes Marsanas, que le había conseguido ese edificio porque era propiedad de Elena Astoria y que se lo habían cedido a través de las acciones de una empresa. Conté la historia y tanto María Marsanas y Isabel Marsanas mandaron un correo electrónico al director de Masvaletar de La Sexta, que era donde había hablado y había dicho eso, diciendo que yo tenía que rectificar porque eso que había dicho era completamente mentira. Entonces, el director de Masvaletar se puso un contacto conmigo, me dijo, mira lo que dicen, dicen que esto que han dicho no es verdad y le mandé un dosier al director de 35 folios con toda la información que yo tenía sobre ese caso particular que había hablado. Entonces, me dijo, bueno, es verdad que no tienen nada que rectificar. Entonces, me mandó el correo de estas dos hijas para que me pusieran en contacto con ellos si querían. Me puse en contacto con ellas y le dije, oye, que aquí estoy, que no tengo nada que rectificar, que lo que he dicho es así y ya está. Entonces, ella muy ofendida me dijo que no, que mi padre no lo tiene por haber sido afín al régimen, que todo lo que tiene es por su esfuerzo, por su trabajo, porque era un hombre muy listo, que hablaba muchos idiomas. Me dijo, bueno, él puede hablar todos los idiomas que quiera, pero lo que tiene lo tiene porque fue afín al golpe y gracias a que afín al golpe pudo llevar a cabo su labor. No voy a contar cuál era la labor de Enrique Marsala, pero la veréis que si no llegas, de hecho, para poner su primera agencia de viajes tuvo que tener un certificado de buenas actitudes políticas. Obviamente, ese certificado de buenas actitudes políticas la tenía porque había sido jefe de prensa de la propaganda del golpe de Estado fascista. Si hubiese sido jefe de prensa del bando republicano, no habría conseguido el certificado de buena actitud política. Eso yo creo que queda al alcance de cualquiera. Pues el caso es que estas dos hermanas, o una de ellas, se peñó en querer hablar conmigo para intentar convencerme de que lo que estaba diciendo era mentira. Entonces me citó para tomar un café. Yo acepté porque a mí estas cosas me ponen mucho. Entonces dije, pues claro, por supuesto. Entonces me citó en la calle castellana, pero esto es muy curioso además porque dice mucho de ellos, en la trasera de un edificio que era una especie de bar de la gente del servicio. Es decir, si vais allí lo veríais, es un bar muy escondido en el que solo van gente de los que trabajan allí para las grandes familias, para las grandes casas y donde solo van a vivir la gente del servicio. Y me citó allí en ese bar, que seguramente era la primera vez que lo piso ella. Entonces allí me intentó convencerme de que todo lo que yo decía que era verdad. Entonces le decía, pero es que tu padre fue el número dos de Luis Bolín Bidwell, que Luis Bolín fue el que fletó el dragón rápido para Franco. Digo, es que alguna implicación, algo tenía. Dice, ya, pero es que él había estudiado en Suiza. Dice, hombre, claro, si tú eres en Suiza, si tienes... Dímelo, puedes estudiar en Suiza. Yo no puedo estudiar en Suiza, señora Marsanz. Pues empecé a intentar explicarme, a intentar convencerme, como hacen ellos, de que lo que yo decía era mentira. Ya no quería que ratificara, sino intentar convencerme de que lo dijera de otra manera, mucho más amable. Porque ella estaba obsesinada de que su padre lo que había conseguido era por el esfuerzo que había tenido, por lo que valía. Entonces me enseñó un libro enorme, pero una cosa demencial, de grande, que era un libro de su padre que habían editado de su familia. Era una cosa que yo que sé que habría costado ese libro, pues 5.000 o 6.000 euros, una cosa loquísima. Porque habían hecho un libro, todos los Marsanz, para hablar de su padre. Y le dije, ah, pues es muy interesante el libro. Digo, ¿me lo puede dejar para que lo consulte? Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque no me fío de ti. Me daba que... Y le dije yo, ¿hace usted bien? Que haces, hizo bien, que absolutamente cuento todo en el libro. Desde el correo electrónico que mandó, hasta la conversación que tuvimos en el bar. Porque esta gente funciona así. Primero, le molesta mucho que tengas en duda que todo lo que tienen es por el esfuerzo. No por haber sido afines a un golpe de Estado fascista y haber sido fieles a la represión. Y también les molesta sobre manera, o su manera de actuar es intentar siempre ir hacia el jefe. Primero para el jefe, cuando el jefe ve que no es gracia las presiones, pues ya bajan. Esas son una de las pocas presiones que tuve y esas presiones están en el libro. A mí si me presionan, pues aparece publicado. De hecho, yo no iba a contar la historia de los Marsans y la conté porque tuve esa reunión. De hecho, era una de las cosas que tenía expulgada del libro porque me parecía de segundo nivel dentro del libro. Tenía historias de gente más poderosa, pero dije yo, pues mira, pues la voy a contar porque además ella está casada con entrecanales que sí salen el libro. O sea, que están todos juntos. Porque además es muy interesante ver la endogamia. Cuando empiezas a ver los árboles genealógicos de todas sus familias, aparecen los mismos nombres. Tú ves los Oriol y se emparentan con los Botín. Y ves los Botín y están aparentados con los Benjumea. Y los Benjumea con los Marsans. Y los Marsans con los entrecanales. Y los entrecanales siempre aparecen los mismos nombres. O sea, es como muy Borbón todo. Entonces, claro, así saben luego muchos que si de verdad soy mirada del esfuerzo, vamos, la mayoría no pasa al AGB porque la sangre está mezclada de una manera bastante llamativa. Además, los matrimonios los utilizaban de manera conveniente. Es decir, cuento el caso de los Gamazo y los Maura que como tenían, pues había como una especie de estrato social, no de estrato, sino de un sector social en el que no tenía mucha representación, en la política de la economía, pues lo que hicieron es casar a una de sus hijas con alguien que tuviera relevancia en el ámbito de la cultura. Entonces, para intentar copar absolutamente todos los estratos de la sociedad y lo importante es no dejar que las clases de baja suben. Es decir, hacer una red por arriba que no impida romperla. Que no impida romperla desde abajo. No dejar acceso a las clases bajas. Esto, de hecho, se llama, tiene un concepto que lo hace José Manuel Lechado en un libro que se llama El Mal Español que habla de la aristocratada de segundo nivel. Que es una especie de casta que se creó durante el siglo XIX. De gente que no eran aristócratas pero tenía la aspiración de serlo. Es como la clase media aspiracional española. Ahora, actual. Pero en aquel momento era como la aristocracia aspiracional. Entonces, para ellos era muy importante conseguir títulos nobiliarios. Que se consiguieron con Franco. Obviamente con Franco consiguieron en sus títulos nobiliarios. Porque Franco los nombró. Por ejemplo, el caso de Pedro Barrio de la Maza que es el conde de Fenosa. Fenosa que es la empresa de fuerzas eléctricas del noroeste. Que hablo de ella precisamente porque Fenosa consiguió, se lucró con el fusilamiento de un diputado republicano que tenía una empresa eléctrica, Semonio Eléctrica Coluñesa. Que era mucho mejor que la suya. Era mucho más competente. Pero era la competencia y consiguió que le fusilaran y a partir del fusilamiento y del hostigamiento a la familia consiguió quedarse con la empresa. Pedro Barrio luego que hizo la Justación Popular para conseguir las Torres de Miras y a cambio Franco le hizo conde de Fenosa. Y acabo de perder un poco el hilo por todo. Pero bueno, da igual. Simplemente... De hecho, mi compañera que me ayudó mucho en el libro con un montón de referencias y sacarme en el abrigadero en muchos momentos me propuso hacer una especie de árboles genealógicos para intentar ver para adjuntarlos como anexos. Entonces cuando empezaba a hacerlos yo cogí una libreta y empezaba a hacerlo. Y luego cogía y ponía un post-it aquí para seguir. Y me daba cuenta de que era imposible hacer un árbol genealógico porque estaban tan vinculados unas familias a otras que es el mismo árbol y sería una sábana de un tamaño tan inmenso que es imposible hacerlo. De hecho, por eso Cibio que es una fundación lo hace con enlaces y con links porque es imposible. Es completamente imposible. No había... De hecho, a mí en el libro cuando lo estaba construyendo me hacía mucha ilusión porque cuando para vincular un... hacer un paso, ¿no? o buscar una percha para unir una empresa a la otra era sencillísimo porque solo tenía que esperar y buscar para encontrar uno de una familia que estaba casado por la otra. Entonces, pasaba de entre canales a ACCIONA, de ACCIONA a ACS, de ACS, a OHL, de OHL, Iberdrola a través de los matrimonios del ABC y de Lola. Con el ABC y con el OLA lo conseguían. Era sencillísimo porque además para ahora intentan ocultar esos vínculos pero durante muchos años se mostraban orgullosos y entonces aparecían las fotografías de las bodas en el OLA, en el ABC, los natalicios, de hecho encontraron hasta los viajes. José María y los Oriol cuando iban a pasar unos días a Santander lo ponían en el ABC. La familia Oriol se fue a pasar unos días en Santander. Debe ser que era la manera de decir no me vengáis a buscar para pedirme cosas que estoy unos días en Santander pasando unos días. Pero es muy difícil vincular, es muy difícil encontrar y por eso es muy difícil también parar. Es decir, cuando la gente me pregunta es por qué el libro tiene 300 páginas y hay más empresas y hay más nombres, infinidad. Es decir, el libro lo que he intentado mostrar es una es como en un iceberg, ¿no? Pues la parte de arriba del iceberg que está muy oculta. De hecho, hay una cosa que me entretiene mucho que lo hago para formarme en mis intervenciones televisivas y para encontrar porque yo tengo en el IPAC guardado los nombres de todos los que me hablan cuáles son sus vinculaciones familiares y las tengo todas. Es decir, desde Eduardo Inda que la tengo hasta su abuelo que es el que tuvo una fábrica en Navarra, una mina que fue concedida por el franquismo en Navarra. Lo tengo todo bien vinculado todos pero me entretiene hasta cuando sale alguien en televisión hablando y dice algo que me chirría. El otro día en la sexta había uno hablando que era un... Hablaba de las movilizaciones agrarias y hablaba en un tono que no sonaba muy agricultor pero hablaba... Entonces empecé a buscar su nombre y empecé a mirar y es que era tremendo porque es que era un tipo... Bueno, era un Moreno de la Coba. No sé si se sonara el nombre de Moreno de la Coba. Pues Moreno de la Coba era uno de los alcaldes de Sevilla durante el franquismo que fue uno de los responsables de que la reforma agraria fue de los más virulentos contra la reforma agraria durante la república y que provocó el golpe de Estado. Y ese era Félix Moreno de la Coba y estaba su Moreno de la Coba el heredero actual estaba hablando en contra junto con un Íñigo Osuna López de Aguilar que ya con los nombres imagináis y empecé a buscar las vinculaciones y es que son es que son los mismos son todos. Los que hablan ahora tienen una vinculación y tienen un... algo que ocultar. De hecho y ya si eso acabo y hablamos junto de hacer preguntas lo que queráis en una de las presentaciones que tuve bueno a vez hablando del libro en la Vivir en el programa de Vivir que son los días de la cadena ser Conchi Cejudo que hace el programa de vidas enterradas me... hablando con ella me decía fíjate ahora estoy en Jaén intentando encontrar una historia y es que tengo muchos problemas para que la gente pueda hablar hable con libertad sin miedo y ella que conoce mucho los procesos de memoria aún así se hacía la pregunta y decía es que no no lo entiendo porque no tienen saben que no les va a ocurrir nada ya no hay posibilidad de que les pase nada y yo les dije le dije a Conchi si el problema no es que piensen esa familia que les van a matar como pasó a sus con sus abuelos digo el problema es que sus hijos trabajan en las fábricas de los mismos o de los nietos de los abuelos que mataron a sus abuelos los Benjumea los Albert Pickman los Domecq los entrecanales aquellos que eran los caballistas negros de la burguesía que iban a caballo literalmente como cañero iban a caballo a matar republicanos por los pueblos sevillanos por los pueblos de Jaén literalmente los los rejoneaban esto está contado en el libro y lo cuenta también Javier Reverte en Banderas de la Niebla eso también lo cuentan Chávez Novales lo cuenta también en su libro que está recogido pues esas familias tienen ahora las empresas que dan trabajo a sus nietos no tienen miedo de que les maten tienen miedo de que se hablan de aquello que ocurrió y de que pasó pues les piden a sus hijos ese es el problema que existe que los estratos de poder en la actualidad están copados por las mismas personas que cometieron esos crímenes que cometieron esos crímenes que fueron condiventes con ellos o que por lo menos se valieron de que eso sucedía para poder conformar la fortuna que ahora tienen a pesar de todo eso y aquí con esto acabo yo soy optimista moderadamente optimista sobre la capacidad que tenemos para poder conseguir que la memoria avance y que la conciencia democrática en este sentido avance como en el libro trazo una memoria comparada con el caso alemán que también desmitifico porque a veces siempre decimos esto en Alemania no pasaría no sé en Alemania pasa ha pasado de la misma manera con la misma virulencia es decir los procesos de resistencia han existido también en Alemania pero en 2020 en la actualidad sí es un espejo en el que miramos y todavía estamos a tiempo estamos a tiempo y todavía nos falta un poco incluso en años para llegar a los estándares suyos y es sencillo de ver porque nosotros antes tendemos a compararnos cuando Gilder murió en el año 45 Franco en el 75 son 30 años de diferencia primero ellos perdieron la guerra entraron los aviados lo hicieron en la desnazificación al principio digo al principio porque fue como se hizo y esto es importante es decir la desnazificación empezó del 45 al 49 como una especie de instauración de la culpa colectiva en Alemania pero luego se paró en seco cuando el ogro comunista llegó y se instauró a todos los nazis en las jerarquías alemanas por ejemplo que aferra a la alemana a los más alto nivel desde el número 2 de Conrad Adenauer que era el redactor de las leyes de Nuremberg que era Hans Bloch y ese estaba en el poder pero sí es cierto que en la actualidad han avanzado mucho la Fundación Memoria de Responsabilidad de Futuro que es una fundación en la que las empresas que se lucraron con el nazismo se adhirieron para indemnizar a las víctimas se creó en el año 2000 son 55 años después de la muerte de Adolf Hitler nosotros todavía no hemos llegado ni siquiera a ese punto temporal no han pasado 55 años para que nos demos cuenta de que todavía si empezamos con un proceso de reembolización empezamos ganando terrenos terrenos que ya se han ido ganando aunque no somos conscientes pero sí se han ido ganando terrenos pues es posible que empezamos a crear un contexto social que permita avanzar en materia democrática y por eso soy optimista a pesar de que soy una de las personas menos optimistas del mundo y que yo considero que vamos a morir todos en definitiva pero yo creo que en este sentido si tenemos posibilidades de avanzar de hecho hay una línea en el acuerdo de Partido Socialista de Podemos de este gobierno que dice que hay que hacer una auditoría de los bienes esporeados durante el franquismo para revertir los legítimos dueños esa es una línea que puede parecer poca cosa es poca cosa porque sin cambios legislativos legales profundos es muy difícil hacerlo pero esa línea sería inconcebible hace 10 años hay que ser consciente de que eso implica poner en cuestión el patrimonio aunque sea de manera simbólica de manera discursiva pero poner en cuestión el patrimonio conformado durante 40 años de la dictadura y eso es un avance en mi opinión bastante considerable eso es lo que yo pretendía con el libro que se hablase de eso por lo menos aquí lo estamos hablando no sé si tiene una repercusión mayor o se ha influido de alguna manera en que esa línea aparezca o no alguna idea tengo que creo que sí que no puedo revelar pero algo creo que ha tenido influencia en cualquier caso esto es un punto de encuentro es un punto de avance en el libro acabo con una canción de Mercedes Sosa que dice que no calle el cantor pues eso que no calle que sigamos hablando y que sigamos denunciándolo para que pues sea un punto de partida nada más y yo intentaré escribir más libros no creo que sobre esto ahora porque me ha agotado intelectualmente pero haré un punto y aparte para escribir otras cosas mucho menos farragosas y menos cansadas pero prometo volver y seguro que en mis otros labores más pues menos intelectuales como en la televisión y otros lugares pues intentaré seguir dando batalla y ahora pues solo otra vez agradeceros por el bienvenido y ahora hablamos entre todos y preguntar lo que queráis sobre el libro y sobre lo que es de la gana que hay mucho que hablar muchas gracias aplausos mientras que habitamos un poco un micro nos pedís el turno de palabras yo sí que quería hacerte un par de un par de preguntas decías lo dices en el en el prólogo pero lo has empezado diciendo también esta tarde que el libro es posibilista que no quería simularte más allá de ese permíteme la broma más allá de ese email y ese café en la castellana te ha llegado algún burofax o tienes pendiente algún juicio que tengamos que salir en defensa no los juicios que tengo pendientes son los que los tenía ya antes del tiempo o sea que tengo el que tengo que me pide cuatro años de cárcel por un artículo que escribí en La Marea en diciembre de 2017 pero aparte de eso no a ver el libro a mí si se han intentado creer siempre se han intentado creer por mi opinión pero nunca por la información la información que yo doy no tiene debate es así entonces puede gustar más o puede gustar menos este libro pues les puede molestar que digan lo que son pero lo que formo en el libro es irrefutable como yo sé que me tienen enfilado también lo tengo muy mirado muy cuidado hasta lo ha pasado por una abogada previamente el libro y ha habido extractos del libro que han desaparecido precisamente para evitar dejarles una puerta abierta a la querella porque ellos no ponen las querellas para meterme en la cárcel ellos ponen las querellas para que me gaste el dinero para que me agote para que me canse y para que deje de denunciar lo que son por eso la querella de cuatro años de cárcel ellos no quieren no saben son conscientes de que no me van a meter en una cárcel pero mientras tengo que pagar una abogada mientras tengo que ir al juzgado mientras tengo que perder tiempo de mi vida en defenderme de un artículo de opinión pero sobre el libro no hay nada que no me ha llegado nada por ahora no me ha llegado nada la única referencia que tengo es un comentario en Amazon que un comentario de compra no verificada que son los que me gustan gente que no compró el libro pero comentar en Amazon que es encima el tipo puso los nombres y apellidos todos y era uno era uno que aparecía su familia en este nombre y decía que el libro que no estaba documentado y que todo lo que decía era mentira preventivamente lo hacían pero lo único que sé que alguna noticia el resto lo seguirán escudillando los abogados suerte no son mucho de leer estas familias no no si leen hay que tener cuidado que si leen para que leen otras cosas yo tengo que decir que estando en Santander casi sería de mal gusto por mi parte no preguntarte por la todopoderosa familia Botín ni por el banco Santander su crecimiento su consolidación casi nos han robado el nombre de la ciudad así que entiendo que algo más hay que contar de ellos tienen capítulo propio además si tienen un capítulo propio claro es cierto que ellos a ver en este libro se habla mucho de la de la serencia o sea o de las de los capitales conformados durante el franquismo y es cierto que los Botín ya tenían el capital consolidado desde hace tiempo de hecho me llamó mucha atención cuando murió Emilio Botín que David de la Calle dijo que era un hombre hecho a sí mismo y Botín dijo que joder no me ha hecho a sí mismo llevan siendo ricos desde el siglo XIX pero pero es cierto que aparece el abuelo de la Patricia Botín porque él fue el que cuando el golpe estalló pidió permiso a la República para salir de España y poner a salvo su dinero se fue a Suiza ingresó ese dinero por el que luego fueron multados los Botín y luego cuando volvió que así los republicanos así nos va que somos medio cilipollas le dieron un permiso y cuando volvió volvió a la zona fascista la dejó colgada de la brocha al bando republicano y a partir de ahí empezó a conformarse ellos no necesitaron el franquismo pero les vino muy bien es decir no son una familia que necesitara el franquismo para ni para tener su fortuna pero si es verdad que la consolidó porque además se cuentan precisamente en el libro como hubo unas barreras de acceso para otra banca el Banco Santander se quedó con el Banco Central que fue uno de los bancos primordiales que facilitó el golpe de Estado a través de Ignacio Villalonga y y se utiliza también para ver ese pensamiento que fragua en estas familias este pensamiento de como aquellos que necesitaron al Estado que hablo un capítulo que se llama su papá de Estado necesitaron al Estado para conformar sus riquezas son los que luego intentan implantar el pensamiento neoliberal o liberal en España liberal económico precisamente en una entrevista que habló del abuelo de Ana Patricio Botín y que precisamente decía cuando empezó la democracia que se abre un periodo en el que no hace falta el nombre o el nombre que tuviera cada uno o la riqueza previa ya no servía para nada y solo valdría la valía de cada uno claro lo dice un tipo como Emilio Botín y esa gente sabidura o sea jodido ya puedes decir que es el mejor de tu familia con esa fortuna o el mejor del nombre y decir que eso lo que tienes es lo que vale pero estas familias son las que luego instauran el pensamiento liberal de hecho Ignacio Villalonga que es el banco centero que se quedó luego el Santander con ello fue el que a través de la fundación trajo a España todo el pensamiento liberal de la escuela austriaca de Bonmises de Hayek instauraron el pensamiento ultraliberal económico que es muy paradigmático porque ¿qué significa? es los que han conseguido toda su fortuna gracias al estado autárquico y una vez que tienen una fortuna inmensa y ya no necesitan de los servicios sociales ni de la educación pública ni de la sanidad pública porque a veces aquí hubo un estado autárquico que les dio todo y una vez que ya tienen todo y que ya no lo necesitan porque el estado se lo dio ya no quieren que haya estado cuando ya han amasado una fortuna inmensa claro ya no quieren pagar impuestos ya no necesitan la educación pública ya no necesitan la sanidad pública obviamente en ese momento estos que lo tienen todo pues cuanto menos les quiten mejor entonces es muy paradigmático ver como estos liberales los que más instan en el pensamiento liberal son los que gracias a un régimen autárquico y al estado se forraron y ahora bien quieren adelgazar el estado para que los que no tienen posibilidad o no tienen recursos y no tienen colchón pues no tengan ningún lugar público al que asirse me quedo también con ese último mensaje optimista que has lanzado sorprendidos a todos casi después de leer el libro da más para llorar que para pensar en que se va a solucionar pronto como fácil al principio también haces una comparativa también identificando como decías lo que pasó en Alemania comparándolo con lo que ha ocurrido en España incluso como dieron el salto tantos pues empresarios y gente del régimen nazi a nuestro país para seguir haciendo negocios y para seguir lográndose pero hablabas eso de la reparación en cierta forma a pesar del blanqueamiento sí que se inició se ha iniciado y en Alemania se ha hecho bastante más que aquí y ahora lanzabas ese mensaje optimista no sé si es tanto como para pensar en una reparación económica o en ese castigo moral que también mencionas en alguna parte del libro a ver lo primero es lo que yo quiero que se haga no es lo que se va a hacer esto de que es claro es decir nosotros tenemos una idea sobre la memoria sobre la reparación y sobre la justicia que es una idea de máximos o por lo menos yo diría que es de mínimos democráticos pero dentro de del contexto social o de o de lo que se pueda hacer pues es de máximos dentro de esa idea de máximos obviamente no se va a poder hacer no se va a poder revertir el patrimonio porque para eso hay que hacer hay que cambiar la estructura legal que se creó durante la transición pero como un calcetín es decir primero hay que derogar la ley de amnistía eso es lo primero hay que derogar la ley de secretos oficiales o por lo menos reformarla es decir hay que dotar un armazón jurídico de tal porte en algunos casos que es necesaria una reforma constitucional incluso que para ello necesitas a los adversarios políticos que no tienen ninguna intención en que esto se haga entonces siendo eso cierto es decir que no se va a poder hacer todo lo que se quisiera hacer o todo lo que en algunos casos porque igual es que ni se conoce me contaron cuando estaba el libro que el último bombardeo que hubo en Madrid durante la guerra civil el último fue al registro de la propiedad de San Lorenzo del Escorial porque ellos se cuidaron de borrar las pruebas de donde tenían ese patrimonio se cuidaron de quemar los archivos se cuidaron de quemar las partidas de propiedad se cuidaron de que eso no hubiera prueba de ello pero dicho todo esto y la dificultad que entraña que hay que ser consciente de que es muy complicado hay pasos que sí se pueden dar mira ahí igual que existe el greenwashing es decir hay empresas que se dedican que no crean en ello Endesa es la propia la empresa más fundamental y fue la la que patrocinó la pobre de Madrid ¿no? el recambio climático contra la emergencia climática pues ¿por qué lo hacen? porque saben que eso les proporciona unos réditos en lo que se llama responsabilidad social corporativa ¿por qué cuando se creó la Fundación Memorial Responsabilidad y Futuro en Alemania que la creó el Bundestag se adhirieron voluntariamente voluntariamente y esto es importante empresas para endemnizar a las víctimas del nazismo porque sabían que eran conscientes de que quedarse fuera les proporcionaría mayor perjuicio que entrar dentro es decir que indemnizar a las víctimas del nazismo en aquel momento les creaba menos perjuicio económico que quedarse fuera no porque creyeran en indemnizar a las víctimas ni porque quisieran soltar 4.700 millones de euros como soltaron las empresas para indemnizar a las víctimas porque creían de manera honesta ¿no? en la reparación de las víctimas les daba absolutamente igual si pudieran volver a pisarlas para poder ganar dinero lo hubieran hecho pero les proporcionaba mayor perjuicio en no estar si nosotros conseguimos en España crear una fundación y conseguimos crear un marco de opinión pública que haga o que perjudique más a las empresas que no entran que las que entran en lo que tiene que ver con la reparación y obviamente no vamos a hablar de una fundación para indemnizar pero una fundación en que las empresas que construyeron el Valle de los Caídos sean las responsables de pagar la exhumación de todas las víctimas que todavía yacen en cunetas eso es muy difícil que una empresa se niegue si conseguimos establecer el marco adecuado porque si es cierto que si se ha considerado se ha conseguido dentro de la opinión pública el que casi todos estemos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a recuperar a recuperar los cadáveres de sus familiares eso es algo ganado que nos puede parecer que no eso es algo que ni siquiera se atreven a a decir que no pueden buscar circunloquios o justificaciones pero si os fijáis en su discurso cuando os hablaba por ejemplo de la sumación de Franco decían no, es que ni un euro para ello o yo es que prefiero hablar de la sanidad pública buscan otras cosas pero no hablan del tema en particular porque saben que lo tienen perdido en la opinión pública ese debate entonces lo importante es conseguir conseguir que la opinión pública o algún ítem ganador en lo que tiene que ver en la opinión pública para poder atraer esas empresas a partir de ahí se empieza a hablar de esas cuestiones y yo creo que eso si se va consiguiendo por ejemplo ahora se está hablando de la recuperación del patrimonio de los francos de las torres de Meiras eso hace 10 años era impensable y ahora se consigue y nadie se atreve a negarse voy a poner vuelvo a decir justificaciones es que hay que buscar el armazón legal sí pero nadie dice no, no que se queden los francos con las torres de Meiras no se atreven es que ni Vox se atreve es que Vox hablaba cosas ridículas o cosas absurdas pero no entran en la molla por lo tanto yo creo que hay debates que sí se pueden conseguir y que poco a poco se van avanzando en ese terreno perfecto si te parece abrimos el torno de preguntas de debate no sé si aquí tenemos alguien que quiere hablar como está muy oscuro no veo si he levantado pues sí yo quería preguntarte cuando has dicho que has puesto el freno en el libro si puedes revelar alguna como anécdota alguna cosa que no aparece en el libro y que realmente pensabas ponerla pero te has tenido que no voy a intentar explicarlo mejor porque no hay nada que yo tuviera en el libro que haya dicho no lo pongo porque me puede perjudicar de hecho cada vez que yo encontraba una información porque el libro está trazado mediante la investigación y a veces encontraba cosas que me ponían contento porque claro la investigación tiene esto que cuando estás así trabajando y encuentras algo y es como te pone contento porque lo vas hilando y eso se entiende entonces llegaba y encontraba un nombre y decía se encontraba una vinculación y yo me ponía contento y llamaba pero lo que he encontrado es que igual y luego me ponía a pensarlo y decía hostias esto puede ser jodido pero lo ponía es decir todo lo que yo he encontrado que considero relevante lo ponía lo que quiero decir con eso es decir yo sé lo que encontraba en la investigación que iba hilando entraba en el libro pero yo sé que si yo me pongo a investigar a determinada o sea ir al meollo de algo voy dirigido pues me podría crear problemas hablar de los medios de comunicación por ejemplo de todos los medios de comunicación que están aquí aparecen pero aparecen porque me aparecían en la vinculación pero si yo me pongo a hablar específicamente de los medios y a buscar los consejos de administración de todos los medios de comunicación uno por uno y empezar a buscarlo es decir yo estoy buscando el problema y también tengo que vivir entonces yo me miraba es decir cuando yo llegaba y si aparecía un nombre pues mejor ir pues para adentro que va es decir cuando aparecía un nombre y era uno pues tenía que ponerlo lo ponía y si aparecía Florentino Pérez pues tenía que ir y luego llegaba y lo ponía y decía pues a ver veremos a ver lo que pasa pero no sé lo que pasa porque además también es cierto hay una cosa que es importante yo no sé ni quién son los que me contratan te pongo un ejemplo que me acuerdo un día que hablando de Vox me pongo a hablar de uno de sus de sus ideólogos que es Rafael Bardagy pero yo en su momento ponía dije Rafael Bardagy porque yo había llamado Bardagy porque no sé por qué entonces estaba en televisión y hablo de Rafael Bardagy y me dijo una persona que trabajaba en televisión uy menos mal que ha dicho Bardagy digo ¿por qué? dice porque uno de los jefas de aquí se llama Javier Bardagy y digo pero tiene algo que ver y me dice no pero por lo menos se llama diferente es decir que ni siquiera yo sabía si en los nombres no sabía si eran hermanos si tenían familia no lo sabía hay veces que en el mundo de la comunicación por ejemplo es decir no sabes qué pie pisas y cuando pisas uno no eres consciente a lo mejor otra cosa es que si yo voy y digo bueno voy a ir a por mi jefe y voy directamente a por él pues hombre voy a ser un poco gilipollas como en todos los lugares pero si en el libro aparecía su nombre un nombre yo lo metía otra cosa es que yo no he ido de manera intencionada a hablar de todas las cúpulas en los medios de comunicación porque tampoco lo que pretendía el libro si hubiese aparecido en el caso si se nombrara por ejemplo alguna cadena ser pero porque aparecía al buscar los hilos de los que yo hablaba aparecían los nombres y ahí aparecían me refiero a eso es decir no he ido de manera intencionada aquello que me podía demorar pero si en el libro aparecía el nombre de hecho casi todas las grandes empresas que aparecen aquí tienen el poder accionarial o el poder económico de publicidad en todos los medios en los que trabajo absolutamente todos pero también me dijeron si quieres que algo alguien no se entere escriba en un libro yo creo que tampoco les preocupa hablar de Iberdrola por ejemplo como está en el libro hablado de su responsabilidad ¿a alguien se cree que le va a preocupar lo que diga Iberdrola de lo que hizo en su momento cuando tienen abierto una causa en la Audiencia Nacional por con Villarejo que yo creo que en el fondo a veces los periodistas tenemos o teníamos por lo menos tenemos más miedo de lo que decimos o de lo que creemos que no podemos decir que luego lo dices y no pasa nada y yo creo que en este libro por lo menos se demuestra eso se puede hablar de todos los nombres o por lo menos de muchos de ellos de nombres muy importantes en este país y luego al final pues no pasa nada y si pasa algo no me he enterado ya me enteraré ¿más preguntas por ahí? ahí a casi primero si queréis en el libro cuando se hace mucha referencia a Alemania al caso alemán con Hitler y demás las civilitudes con los franquistas nexos de unión pero ¿de Italia habría alguna conexión con el partismo de un político a ver la razón fundamental por la que yo establezco la memoria comparada con Alemania a veces hay cosas que son mucho más sencillas primero porque es un tema que conozco muy bien es decir es un tema que he estudiado durante toda mi vida porque lo he leído mucho el caso alemán entonces lo conozco profundamente por eso está aquí otra de las razones fundamentales es porque la vinculación era muy directa de esas empresas también porque yo encontré un caso que nunca había leído en ningún sitio y como lo encontré pues me hizo cambiar absolutamente todo el libro porque el libro al principio no iba a hablar de esto de Alemania pero encontré esa vinculación entre la I.G. Farben y la burguesía catalana y el caso del patronato del liceo y todo eso como lo encontré y era algo novedoso que tenía que ofrecer en el libro que no se había apuntado anteriormente pues por eso lo incluí entonces reformulé reformulé el libro para introducirlo a través del caso alemán no todas las cuestiones fundamentales por las que lo vinculé también con el caso alemán es porque siempre decimos y solemos mitificar ese proceso de desnotificación y para mí era importante contextualizar un poco ese proceso de desnotificación como en Alemania que se ha trazado en muchos libros el libro de Tony Judd el libro de Keith Lowe se ha trazado pero yo quería vincularlo al caso español pero en el caso italiano no es algo que haya se habla de manera por ejemplo muy leve de la vinculación que hubo por el caso de José Antonio Goicoechea que era uno de los que era muy próximo a Primo de Rivera y que fue uno de los encargados que era del Banco Central era uno de los directivos del Banco Central y que fue el encargado de ir a buscar el apoyo de Mussolini para el golpe de Estado y a comprar armas para el golpe de Estado y es la única vinculación que se traza no hay trazada una cuestión empresarial primero porque no la encontré es decir en el libro es que a veces no es tan sencillo como que si no encuentro algo no lo medía no buscaba y esto por eso es importante yo no buscaba nada simplemente el proceso de investigación me fue trazando el libro pero la idea principal por la que yo lo introdujo de caso de manera era esa y con el caso italiano no encontré ninguna responsabilidad no encontré esa vinculación de empresas o de sagas familiares no las encontré y esto es importante en el libro son todos los que están pero no están todos los que son es decir hay muchos más que simplemente yo no he encontrado porque es ingente la cantidad de información los que aparecen en el libro es impepinable eso es así pero no quiere decir que si no aparecen en el libro estén limpios de polvo y paja no de hecho si me decís un nombre me pongo con él y os aseguro que encontramos pero vamos o sea hombre ese es de los pocos casos pero el dueño de cualquier corporación mediática en España donde los consejos de administración seguramente encuentran casos es prácticamente imposible porque es que está impregnado son 40 años y como no ha habido un cambio hay un caso que es paradigmático para establecer por qué no ha habido ese cambio y es el caso de José María de Oriol Urquijo que fue alcalde de Bilbao que era un farangista hijo de José María de Oriol Urquijo que era del clan de Nehuri de Bilbao que son grandes empresarios eran más vinculados al cardismo al tradicionalismo pero que José María de Oriol Urquijo se metió en falange fue alcalde de Bilbao hizo vistas para representar a republicanos era el presidente de Hidrola Hidroeléctrica Española que acabó en Iberdrola además era presidente de la patronal hidroeléctrica además era procurador de las cortes era el que hacía las leyes en el franquismo no había puertas giratorias era la misma casa todo se lo comían todo pues cuando fue durante la transición él ya había dejado la responsabilidad de la empresa se había dejado su hijo pero cuando ganó Felipe González las elecciones quiso tener una reunión con Felipe González porque quería conocerle consiguió tener esa reunión se presentó con Felipe González el día que se presentó saludó militarmente dijo a sus órdenes mi presidente y según dijo eso le dijo y a ver si me puedo arreglar un problema que tengo Marruecos porque quiero construir un caso aducto y no me dejan así funcionó la transición es decir los mismos que habían sido los responsables del golpe y que habían conformado durante tanto tiempo el franquismo luego llegó la democracia y pues se diluyeron lo que decía Umbral el paso del franquismo azul al franquismo blanco eso fue lo que ocurrió aquí en la alguna fila ¿hay alguien que quiera preguntar? en pleno franquismo mi padre me contaba una anécdota que da idea un poquitín de esta gente que me refiero al franquismo no sé de lo chapuceros que eran aparte de lo que hemos el doctor que se está comentando y pues era sobre esto de la aristocracia aspiracional entonces me decía que esto que decías tú de lo del duque de lo del duque de Fenosa ¿no? usted decía que hasta los aristócratas más convencionales se revolvían porque decían que era eso de duque de fuerzas eléctricas del noroeste sociedad anónima o sea como puede haber una sociedad anónima en un título aristocrático ¿no? entonces viene esto al hilo de que todos estos comportamientos que estamos diciendo ¿no? falta de escrúpulos y todo eso pero es que al mismo tiempo estaba alornado de un chapucerismo ¿no? es decir que yo es que no quería comentar para que se vea un poquitín de idiosincrasia ¿no? la forma de en la época ¿no? claro es decir vamos a ver ellos tampoco tenían por qué ser efectivos a la hora de gobernar porque ellos no gobernaban para sacar adelante un país ellos gobernaban para lucrarse ¿no? para mantener los privilegios y el estatus es decir claro que eran chapuzas porque no les importaba poner el progreso del país y no les importaba absolutamente el bienestar bueno es decir eso es otro que es obviamente de hecho hay un discurso de Franco en el año 42 en Lugo que yo incluyo en el libro que dice que nuestra guerra fue la única en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos de ella es decir es que ese es el origen fundamental uno no voy a hacer una enmienda a la teoría de la historiografía que eso no sería de acuerdo ¿no? pero uno de los motivos fundamentales fue la guerra fue para mantener los privilegios de alguien que creían que sus patrimonios podían ser puestos en cuestión pero claro que eran chapuceros y no tienen ningún motivo para poder intentar sacar adelante el país la región de zona el patronato para la reconstrucción de las zonas devastadas no buscaba la mayor eficiencia para poder sacar adelante los pueblos que habían sido destruidos con menos recursos económicos para que sacan adelante mejor para el país no buscaban favorecer a las constructoras amigas y si por ahí pues se iban no un 3 un 5% en comisiones pues se iban es decir eran corruptos y obviamente desde luego no eran lo que pasa que cuando tienes el uso de la fuerza y estás dispuesto a usarla con cualquier tipo de pues eso a reprimir con fiereza pues tampoco necesitas ser en eso sí eran bastante eficientes en eso sí eran bastante eficientes ¿más preguntas? sí mira antes el índice en el capítulo que le dedicas a la banca ¿te tropezaste con el banco rural y mediterráneo? no no hay muchos bancos que son muy muy pequeños que no llegué a introducirlo una de las cuestiones fundamentales en el libro y lo que intento trazar es que el libro buscaba ser dinámico y establecer un relato cuando yo hago investigación una de las cosas que hago en un curso de programa de investigación una de las cosas que digo a los alumnos es que hay veces que hay que que hay que limitar qué es lo que se cuenta para que al contarlo sea comprensivo sea comprensible cuando se meten muchos datos y se se abre mucho el hilo es muy difícil luego volver a él para intentar trazar el relato y que la gente lo comprenda entonces había un montón de bancos multitud de bancos de menos calado que si te pones a contar cuál es su origen y empiezas a contar algo para que sea comprensivo comprensible acabas por o bien haces un libro enorme o no acabas siendo no se comprende bien cuál es el relato que es lo que te quiere contar entonces yo elegía bancos importantes con figuras de relevancia para intentar contar una historia la historia de cuál es el origen de nuestro capitalismo español quiénes son los que mandan ahora por qué lo hacen cómo lo hacen y qué es lo que hicieron entonces hay muchos bancos de ese tipo más pequeños y muchas más empresas más pequeñas que se quedaban se me quedaban fuera del libro porque si no era inmenso yo solo te digo que hay por ejemplo hay más de tengo iniciada la investigación en más de 700 empresas iniciada es decir que si empiezo a tirar del libro o sea que había lo que yo digo es que había chicha en ellas porque había muchas empresas que empezabas a tirar y tenías cuenta de que no ibas a ningún sitio porque no tenía mucho que contar pero había más de otras 700 empresas que yo tengo documentadas en las que hay mucho que contar pero si lo contabas pues primero era una enciclopedia el libro no lo comprendían no lo iban y también hay que intentar que el libro llegue a la más gente posible yo no esperaba que se vendiera en lo que llevamos como 7 ediciones pero también es verdad que cuando escribes quieres que la gente lo lea y si tienes un tocho de nombres pues a lo mejor la gente viene a traer esto guapo pero ese banco en particular sé cuál dice sé cuál es pero no pude introducir o no pude iniciar una investigación profunda de ese banco como muchos otros tenemos todavía un poco más de tiempo así que ¿hay más gente ahí? ¿Has investigado algo sobre la familia Masabeu? La familia Masabeu yo no la he investigado mucho pero piensa que también en el libro yo intento hablar de cosas o de familias de las que no se ha hablado mucho la familia Masabeu por ejemplo es un libro Mariano Sánchez Soler en Los Ricos de la Guerra habla de ella y es una de las familias en las que sí se ha hablado más de ella por ejemplo yo tampoco hablo de la familia Mark y es una familia que se han escrito libros porque precisamente por eso como se han escrito libros de ella pues yo no yo quería ser quería introducir familias o empresas de las que no se ha hablado para poder intentar aportar sé cuál es su implicación podía haber también hilado tampoco hablo por ejemplo del Banco Herrero que también tiene bastante importancia hay muchas familias que no están en el libro pero también es cierto porque no están porque ya se ha hablado de ella previamente yo intentaba sobre todo el libro es un relato es verdad que utilizo eso para hablar de ello y hay muchas otras que están en esa investigación incipiente pero ni siquiera me mentí mucho por eso aunque ya se ha hablado o por lo menos creo que ya se ha hablado bastante de ello siempre se puede hablar más yo cuando empecé a leer el libro me propuse apuntar nombres de empresas de personajes y a las 100 páginas y dejarlo porque digo bueno voy a copiar el libro literalmente sorprende esa la endogamia que decías tú antes pero también los sectores estratégicos están absolutamente copados no hay prácticamente ninguna empresa que quede fuera ninguna gran familia que no tenga pues algún muerto en el armario entonces bueno no sé cómo te has enfrentado a eso no sectores además ahora los sectores estratégicos pero en su momento hay sectores que no son ahora estratégicos que en su momento lo fueron o por lo menos eran muy relevantes en lo que tenía que ver con el importe económico y uno de ellos es el de la cerveza que me llama la atención ahora que ahora pone con la cerveza que como siempre lo digo a veces hago la broma en la charla que como queráis consumir cerveza de manera antifartista lo tenéis jodido o tenéis que pasar al vino o hacer cerveza artesanal porque casi todo ahora mismo Mao por ejemplo que es una de las que hablo en el libro aparte de Damm que es más conocida pero la Mao también claro recibí más que ahora comprado a mí me gustaba la Alhambra yo aquí esto también si no me bebo y me la bebo tampoco lo tengo ya si no no haces nada nada y hay sectores que estaban copados en su momento la Mao lo que tenía que ver con la cerveza en su momento fue muy relevante porque en aquel momento la cerveza era como la bebida que consumía todo el mundo el vino era de ricos la cerveza no todo el mundo pero era era un sector en el que tenía mucha importancia de hecho cuento una historia de la Mao que es que la tomaron la fábrica de Mao la tomaron militarmente llegaron cuando a la guerra se había ido todo el mundo llegó el tipo se puso ahí con un capitán y dijo esta fábrica es mía literalmente y se quedó con la Mao en su momento los sectores estratégicos más detenidos eran los que tenían que ver con el patrimonio de recuperación de las zonas devastadas es decir lo que tenía que ver con constructoras y con hidroeléctricas no solo por los pantanos obviamente la construcción de los pantanos de los saltos de agua que se concedieron los saltos de agua a muchas familias una de ellas de las familias era la familia de María Teresa al frente de la Vega quizá eso ayuda a comprender por qué la ley de memoria histórica no se introdujo la responsabilidad patrimonial quizá no ayuda a comprenderla pero eran sobre todo esos sectores eran los más importantes el hidroeléctrico y el de las construcciones porque claro había mucho que reconstruir España estaba derruida prácticamente entonces el patrimonio de las regiones devastadas era uno de los lugares fundamentales pero claro que obviamente esos sectores estratégicos los siguen siendo ahora la construcción y sobre todo el sector hidroeléctrico y la política energética que hemos heredado también de eso pero lo vuelvo a decir yo no no hay un plan en el libro el plan era contar la historia que yo tenía planteada según la investigación pero la investigación era la que me daba dando los nombres de hecho lo digo al principio cuando yo llevaba ya 150 páginas de libros escritas 50 las tiré porque encontré la historia de la vinculación con el nazismo de la Aircross con la Ege Farber y me di cuenta que eso era mucho más relevante que lo que tenía escrito al principio y hubo 50 páginas que las eliminé directamente que en aquello me creó un trauma tremendo porque iba con el tiempo pillado y dije al de volver a reescribir el libro pero creía que lo sentía es decir que en el libro ha sido vivo la construcción por lo tanto bueno pues según iban apareciendo cosas les iba introduciendo les iba introduciendo de hecho un capítulo que es el de Vox el de Vox el de Las también lo introdujo al final que yo no quería porque una de mis situaciones es que el libro no pierda vigencia que pueda ser consultado en cualquier momento y tenía miedo de que eso se pegara demasiado a la autoridad y lo pudiera echar a perder aunque fuera ese capítulo pero como encontré la responsabilidad del hermano de Luis Agüero de Iván Esclavos a los Monteros en los campos de concentración que existieron en Madrid en abril del 39 porque era el que estaba al mando de la columna de orden y policía de ocupación en Madrid pues como lo encontré lo tuve que introducir entonces introduje al capítulo y hablé también de los monasterios de su vinculación con la dictadura gastrista de Germán Tetz y su vinculación con el nazismo de su padre a través de Hans Lassart que era el jefe de propaganda es decir había cosas el libro que iba encontrando y como iba encontrando me los iba reformulando por eso bueno es verdad que muchos doctores y que no me han creado problemas es que el libro no me ha creado problemas más allá de la construcción del libro no me planteaba así es verdad lo que decía antes que encontraba un nombre y dije joder esto ya veremos a ver si no me crea lío pero pero no el resto bueno pues aparece lo que he encontrado tampoco tenemos tiempo para preguntas rápidas por ahí primero allí y luego ahí como dices la reparación que sería importante tiene que venir de la política ¿no es muy difícil que esta política tantos hijos nietos etcétera lo que es viable yo siempre digo que no hay que ser inocente y pensar que cualquier tipo de acción va a llevar una reacción contraria en la línea opuesta es decir obviamente va a haber resistencias claro que va a haber resistencias esto las está viendo Vox es una resistencia la aparición de Vox es una resistencia al avance social pero eso no puede impedir o llevar a la inacción es decir precisamente esas resistencias provocan que es que hacen ver que es que se estaba avanzando si no no saldrían estas resistencias entonces hay consensos sociales y hay avances que luego no se revierten por estos que tienen reacción o resistencia hay cosas que hay que hacer a pesar de ellos contra ellos sin contar con ellos ni que patalén ni que se quejen ni que lloren lo que quieran cuando se tiene la mayoría o tiene el poder para hacerlo obviamente pero no hay que contar con ellos no hay que buscarles para intentarlo porque ya se han demostrado a lo largo de muchos años que no van a estar ya han perdido ya han perdido la ocasión de ser dignos y decentes pues ya hay que dejar de pedírselo lo que hay que hacer es actuar y legislar y que luego pues eso que lloren ni que patalén porque cuando nos damos cuenta de que cuando se dan avances sociales luego no se atreven a revertirlos se aprobó la ley de matrimonio homosexual se quejaron todo lo que quisieron pero luego no se atreven a revertirlo lo mismo con el divorcio lo mismo con la ley de amor histórica la ley de amor histórica por mucho que patalearan no se atrevieron a derogarla hay cuestiones fundamentales que por mucho que se quejen luego son conscientes de que no la pueden llevar a cabo o por lo menos no hacerlo por lo tanto hay que hacerlo ahora que se puede en contra de ellos y bueno pues ya está luego ellos intentarán hacer lo que puedan y van a reaccionar de manera virulenta claro que sí mira hay un ejemplo que es paradigmático porque hubo la reacción que hubo a la exhumación de Franco de la familia les importa una mierda a su abuelo donde esté y lo que hacen con ella con él les preocupaba que se dejase de hablar de la exhumación porque entonces empezaría a hablar del patrimonio después de la exhumación que se hizo muy mal pero bueno no se hizo ahora empezamos a hablar del patrimonio de las torres primeras es decir no hay regresión siempre hay avance por mucho que sean avances pequeños por mucho que no nos guste cómo se haga todo pero en el fondo se avanza y cuando hay pasos atrás son pasos muy pequeños que lo que impiden lo que hacen es coger impulso para ir adelante y esto pasa por ejemplo con el voto parental sí lo ponen en el debate pero qué es lo que va a ocurrir no se va a llevar a cabo lo que va a pasar es que vamos a dar dos pasos adelante porque va a haber si la ley o la reforma de la ley educativa pues iba a ser oído a tomar decisiones ahora se va a hacer o se va a intentar que se consoliden esos avances y se va a ir un poquito más lejos por lo tanto obviamente van contra la historia y como van contra la historia acaban sobrepasados por ella por lo tanto sí va a haber reacción va a llorar van a pelear van a ser muy difíciles se van a resistir se van a poner de uñas bueno pues que se pongan también los niños a veces lloran y patalean y son desalegros tenemos una última pregunta vamos a cerrar con la industria de la artística que tiene y ha tenido tanto curso en la economía de nuestro país ¿podrías comentarnos algo si prosperó como prosperó en relación con el franquismo y con estas familias? pues mira una de las razones fundamentales es que en el libro no está porque es estaba casi todo lo que tiene que ver con el denominamiento está bajo la ley de secretos oficiales de año 68 se considera que es secreto de Estado absolutamente todo lo relativo a ello entonces es muy difícil investigar lo más que conseguí tras un trabajo farragoso muy arduo cansado frustrante en el archivo de patrimonio histórico es encontrar como la empresa Huarte que hablo de ella en el libro Huarte de OHL que era la empresa de Félix Huarte había trabajado para el bando fascista creando material de guerra pero no hay mucho porque mientras la ley de secretos oficiales siga vigente es imposible investigar sobre ello porque consideran que absolutamente todo es secreto de Estado y como es secreto de Estado no hay acceso a ello entonces es muy difícil muy difícil todo lo que tenga que ver con el aspecto militar está prácticamente dado para la investigación entonces no no está muy 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 trabajado perfecto pues Antonio si te parece cerramos aquí habría un buen rato más pero hay que ir pensando en que los compañeros de la obra genéticamente descansen así que nada darte las gracias una vez más daros las gracias a todos vosotros vuelvo a insistir siento ser pesado pero hay que hacerlo hay que darles las gracias a la gente de la orágena por fomentar el debate por fomentar la escucha por abrir todos los espacios de colaboración y por eso hay que colaborar con ellos hay que ayudarlos hay que comprar los libros no solamente la Antonio todos los que se interesen tenéis por ahí una caja de resistencia además para que se puedan seguir haciendo cosas como esta y pues ser aliados también de la orágena aportando mensualmente para que el espacio siga creciendo como lo ha hecho te lo has contratado así que como vengo mucho me quedo más que hay discurso Antonio ha firmado un montón de libros antes pero seguro que si alguno todavía queda por firmar estará encantado de hacerlo así que me dejamos aquí unos minutillos más para que podáis saludarlo muchas gracias a todos gracias